Vamos a lo que importa. Bueno, y lo que importa lo tiene Brenda Brecher. Sí, tenemos que hablar acerca del fallo de una jueza de San Martín. Este fallo, Nacho, es puntualmente para una afiliada, es una jubilada de más de 70 años, que lo que hizo fue presentarse ante la justicia, ante lo que desató el DNU del gobierno, que propuso la desregularización de los incrementos que podían ir aplicando las prepagas que venían siendo regulados por el anterior gobierno. Entonces, a raíz de esto, obviamente se registraron aumentos muy fuertes. Te acordarás que el primer gran aumento se dio en las cuotas de diciembre de un 40%, después también se aplicaron aumentos en las cuotas de enero y ya se anticiparon que van a seguir estos incrementos, quizás no tan altos, pero sí van a ser muy altos en los próximos meses, desde las prepagas lo que dicen es sabemos que va a haber una gran baja en la cartera de los afiliados, estaban especulando con la posibilidad de hacer algún tipo de planes low cost, lo llamaba, obviamente con una disminución de los servicios que iban a incluir de la cartilla, justamente para evitar esta caída tan abrupta de afiliados. Pero mientras tanto, Nacho, claro, están los que no pueden hacerle frente a estos incrementos, como el caso de esta mujer que es jubilada, decíamos, se presenta ante la justicia, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que llama la atención? Que la justicia en este caso le da la razón y lo que le plantea es que la prepaga tiene que buscar una forma o la manera de aumentar la cuota, pero no de la manera que había decidido incrementarle. La mujer lo que dice es que no puede justamente pagar este incremento porque ella es jubilada y las jubilaciones no se incrementaron de la misma manera que esta cuota. Así que, mientras tanto, se da este párate por lo menos a esta afiliada en particular, pero esto es un antecedente muy importante porque quizás le abre la puerta a que otros afiliados realicen esta misma presentación y entonces ya es un antecedente importante y hay que ver en ese caso la justicia qué es lo que va determinando en cada uno de los casos. Esto hasta tanto, en febrero se resuelva, la Corte tiene que resolver la cuestión de fondo, que es qué pasa con el DNU. Hasta ahora, el único capítulo que estaba con una medida cautelar por parte de la justicia era lo que tiene que ver con la reforma laboral, no con el resto de las medidas que formaban parte de este DNU, DNU del decreto del Gobierno Nacional. Vamos a ver qué es lo que sucede. La Corte, en febrero, iba a determinar o a fallar en relación a si es constitucional o no el decreto. La cuestión es que hay que ver qué es lo que pasa con las medidas que forman parte de este decreto, una vez que la justicia o la Corte Suprema tome cartas en el asunto. Mientras tanto, esta sola mujer, entonces la justicia le da por lo menos la derecha y le dice a la prepaga que tiene que ver la manera de no incrementarle lo que tenía previsto o lo que había anunciado en la cuota, en el aumento de la cuota, Nacho. Bien, yo estaba pensando...